Gracias con todos los estudios, nos encontramos en este momento en Alto Barinas. Estamos acá en la instalación de la farmacia San Revolio. Vamos a hablar ahorita con la doctora Prima, que nos va a dar de este inauguración y de este trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos muchachos. Bueno, estamos haciendo este operativo el día de hoy por motivo del aniversario, primer aniversario aquí en el estado de Barinas, en la ciudad de Barinas, porque nuestra sede principal está en Sabaneta, ya venimos de hace 26 años. Y bueno, estamos en abrigo nuestro portal aquí y aquí estamos para todos. ¿Cómo ha sido la dificultad de la población de Barinas? Excelente, de verdad no me puedo quedar excelente, gracias a Dios, hemos tenido tanta dificultad de los suelos de Barinas. ¿Nos han informado que estas labores sociales no solamente en el estado de Barinas, sino han venido...? Sí, siempre, gracias a Dios, siempre, anualmente hacemos operativos médicos gratuitos. Bueno, lo de hoy tenemos un médico asistencial, tenemos certificados médicos, tenemos vacunación, tenemos pediatría, medicina interna, oftalmología, cardiología y odontología. ¿Trabajan? ¿El trabajo o el horario? Hasta mediodía o hasta que deje de llegar la gente. Ok, pero ¿y la instalación de la empresa? Nuestra farmacia trabaja las 24 horas, todos los días. Bueno, sí, señoras y señores, vénganse para acá, para Tobarín, acá en la masa de San Gregorio. Bueno, tienen todo para lo que ustedes necesitan. Puede contacto, organizamos los estudios, reportó Pedro Lárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovarín Oficial.